Bien Gerardo, me estás empezando a contar un poco cómo nació en ti la pasión del grafito. Sí, desde que yo estaba ya en cuarto o quinto de secundaria, estamos hablando en 1998, ya tenía como la inquietud de pintar, ¿no? Siempre me gustó dibujar, pero no era un capo dibujando en realidad. Y desde ya, desde Chivolo, ya comenzaba a ver pintas en las calles, como no solo de las barras, pero ya había gente que se estaba dedicando a hacer graffiti aquí en Perú. No es como ahora, que ahora tú en internet puedes ver todo mediante Google, mediante YouTube, todo lo que se puede explorar en el internet. Antiguamente los medios solamente eran revistas, si es que podías tener las revistas, ¿no? O habían tiendas, la única tienda que existía en el momento era en Chacarilla. La tienda se llamaba Mafia y para nosotros era como que la mejor tienda del Perú y la única tienda donde podías encontrar accesorios para graffiti como tapas para los sprites, plumones, revistas. Encontrabas también otros accesorios que a la gente le gustaba el skate. Pero era loco ir y comprarte una revista, por ejemplo, de 40 soles, de 50 soles, que no era tan accesible para nosotros. Pero sí, cuando se podía tener, la compartíamos y era como que el graffiti, te estoy sincero, existe desde los años 70, 72 más o menos. Y sí, es una cosa que hasta el momento es una pasión. Yo admiro a mucha gente como a muchos les gusta el fútbol, a muchos les gusta tantos deportes, pero lo nuestro es el graffiti en realidad. Nosotros, así como la gente puede vivir del deporte, nosotros también hoy en día vivimos del arte. Y feliz, feliz en realidad que a mis 39 años yo pueda haber logrado algo como tener una galería o haber pintado murales. Trabajé con dos chicos que admiro mucho, que pertenecen a mi grupo. Ellos se llaman Entes y el otro chico se llama Pésimo. Entonces ellos me jalaron para su empresa y ellos tienen una empresa de arte. Entonces comenzamos trabajando con la línea 1, que es la línea 1 del tren. Nos lo jalaron a ellos para muralizar varios barrios en Villa María del Triunfo y en San Juan de Miraflores. Y yo como parte de ese equipo me movilizaba con ellos ayudándolos en todo momento, haciendo murales para los barrios, arreglando los puentes en el sentido de muralizar puentes que son puentes peatonales que cruzan las líneas del tren. Y luego conocimos este maravilloso lugar que se llama Monumental Callao. Yo llegué gracias a ellos, a ellos les tocó muralizar varios locales aquí y entonces yo como parte de su equipo trabajaba con ellos. Luego ellos hicieron unos festivales que se llamaba Latinoamericano. Eso comenzó más o menos en el 2016 y comenzamos a muralizar aquí en Callao Monumental. Vinieron bastantes artistas, no solo de Latinoamérica, vinieron artistas de Europa, de Norteamérica. Y entonces comenzamos a prácticamente convivir aquí un poco más de dos semanas. Se muralizaron varios barrios, varios lugares aquí y fui conociendo a muchos artistas, muchas personas. Luego se le ocurrió a Monumental hacer un guiado, que le llamaron el Tour del Graffiti. ¿En qué consistía el Tour del Graffiti? Era guiar a personas invitadas a que puedan ver los murales y yo explicarles un poco qué técnica se usaba, cuánto tiempo se habían demorado, los artistas y un poco de eso explicarles más o menos qué es lo que el artista quiere transmitir en ese momento. Y de esa manera surgió como un éxito el Tour del Graffiti. Fueron llegando reservaciones, reservaciones. Luego se trabajó también con agencias de turismo. Y de esa manera no solo fue creciendo Monumental, sino que fue creciendo la parte del Tour del Graffiti y las partes de las clases de Graffiti, que los comenzó en realidad, los comenzaron estos chicos entes y pésimos. Luego me dejaron a mí a cargo de las clases de Graffiti y hace más de cinco años que venimos trabajando ya con Monumental. Para mí ha sido una experiencia súper chévere haber enseñado a mucha gente de tantas partes del mundo. Nos han visitado gente de Hong Kong, de Francia, de Nueva Zelanda. En realidad, te soy sincero, de bastantes partes del mundo. Y para mí ha sido un gusto atenderlos. Y eso. ¿Cómo fue este primer acercamiento con el graffiti en el que dijiste creo que esto es a lo que me quiero dedicar? Cuando comenzó esto del graffiti era una cosa ilegal. Pintar en la pared era muy difícil de que alguien te dé un permiso y como ahora que te diga puedes pintar mi pared o te ofrezco a que por favor pintes mi pared. Antiguamente era más figurar tu nombre o tu seudónimo. Ibas a una pared plan de 10 de la noche y pintabas tu seudónimo, una cosa rápida. Tenías que pintarlo rápido porque corría ese riesgo de o bien salían los vecinos o bien te atrapaba el serenazgo. Era una cosa así, era una cosa más ilegal. Yo comencé haciendo los bocetos en mis cuadernos, luego pasé al spray y luego comencé practicando en la cochera de mi tía. Mi tía me dijo, hijo, si tú quieres pintar, bueno, te ofrezco mi cochera, ponte a pintar. Y cuando yo comencé a pintar en la cochera era como que... Te voy a ser sincero, no dije voy a vivir de esto, pero era algo como que decir en realidad estoy encontrando algo que me apasiona, algo que me gusta, algo de que yo puedo sentir, de que yo más adelante voy a seguir haciendo esto, pero nunca me imaginé que hoy en día yo iba a vivir de esto, ¿no? Porque gracias a Dios todos estudiamos algo, todos tenemos que estudiar algo. Yo estudié diseño gráfico, estudié la carrera técnica, me hubiese gustado estudiar la carrera profesional, pero en la carrera técnica aprendí muchísimo sobre el diseño, ¿no? Aprendí muchísimo, investigué, averigüé, me empapé de muchas cosas con respecto al diseño y los murales tienen mucho de eso, los murales tienen mucho de diseño, tienen mucho de cómo plantear las cosas sobre un mural. Hay gente que no ha estudiado diseño, pero sí ha estudiado arte, han estudiado arte o han estudiado dibujo y cada uno tiene una etapa diferente en lo que hace y una técnica diferente de cómo usar los, cómo trabajar sobre los murales, ¿no? Hay gente dedicada al graffiti de que son, ¿cómo te puedo decir? Gente ortodoxa que siempre van a decir, no, el graffiti siempre va a ser el pseudónimo en la pared y los murales, ¿no? Entonces siempre hay esas contradicciones y las cuales yo respeto todas, o sea, yo respeto a la gente que solo va a pintar su pseudónimo con spray sobre la pared y gente que va a hacer murales con respecto a grafitis, o sea, se respeta todos los puntos de vista, ¿no? Yo soy una persona abierta en el mundo del arte que voy a respetar todo tipo de opiniones. Mucha gente piensa que dibujar bonito, pintar bonito, solo eso hace el artista. Y yo, en mi punto de vista, pienso de que todo arte es maravilloso para mí porque no solo se trata de dibujar bonito, pintar bonito. Yo siento que se trata de cuánta pasión le metes tú a tu trabajo, ¿no? Entonces ha pasado mucho y me dicen, para ti, ¿cuál es el mejor? Y yo siento de que para mí es el mejor aquel que más ganas le mete a su trabajo, que más empeño le mete a su trabajo, ¿no? Mucha gente me dice, no, pero yo no dibujo bonito. Pero no se trata de eso, se trata de lo que tú das y lo que tú quieres hacer por mejorar cada día en tu trabajo, ¿no? Y eso es lo que yo siento, en realidad. Y en mi vida llegó lo de la galería que hoy en día la dirijo yo y me dedico a hacer... Tengo muchos trabajos a pedido y hago trabajos también para venta, ¿no? Tengo una expo-venta aquí en Pasaje José Galvez y contento, contento en realidad con lo que hago hoy en día. ¿Cómo fue cuando recién empezaste aquí en Monumental y tener tu propio espacio? Mira, cuando yo llegué fue una experiencia muy bonita porque me ofrecieron vivir en Monumental. Me dijeron, ¿qué te parece si vives acá y trabajas acá? Y yo dije, bueno, probemos, bueno, probemos porque estaba también viviendo lejos, estaba viviendo en Salamanca y era trasladarme de Salamanca, se ha callado todos los días y cuando me ofrecieron esa oportunidad yo dije, bueno, probemos. Al principio, tú sabes, llegar a un lugar que no conoces a nadie era como que... no era fácil, de verdad. Cuando yo llego, hace ya cinco años me quedé por acá, me enamoré de este lugar, este lugar era como que una gran oportunidad. Tengo la galería recién hace... desde abril, estoy trabajando con esta galería desde abril del 2021 y para qué decir, o sea, me ha ayudado mucho. He tenido exposiciones colectivas, pero es la primera, la primera individual que tengo, ¿no? He estado con otras tres galerías exponiendo colectivamente pero trabajar ahora individualmente es totalmente distinto, es totalmente distinto exponer las obras que yo quería. Antes solo exponía en formatos pequeños hoy en día puedo exponer en formatos de un poco más de dos metros de ancho y estoy feliz, de verdad. Feliz que la gente venga, que visite, que te salude, que tenga la inquietud de conocer un poco más o de aprender un poco más y nada, todos bienvenidos en realidad. Entonces, tú ahora estás viviendo aquí en El Callao. Sí, desde, o sea, yo estoy viviendo desde el 2000, al final del 2015 más o menos, sí. ¿Y te has identificado como con la identidad chalaca en este tiempo? Sí, 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 yo tengo una frase preciosa que es corazón chalaco. O sea, no es necesario para mí, no es necesario haber nacido acá, pero si tienes el corazón de ayudar, el corazón de salir adelante y el corazón de que las cosas mejoren, no solo para ti, sino para todos, yo creo que eso te ayuda y eso te hace un corazón chalaco, en realidad. Ayudar, progresar y que así como tú sales adelante, que todos puedan salir adelante con mucho trabajo. Es lo que aprendí desde niño, en realidad. Yo desde niño, mi madre me enseñó a trabajar y no hay nada más gratificante que hoy en día tu madre pueda sonreír y decir, así se hace, que es lo mejor, así se hace, sigue adelante, sigue trabajando y eso, mi madre está feliz, mi padre está feliz y yo soy feliz por eso. Si mis padres están contentos con lo que yo hago, yo vivo cada día feliz, de verdad. En la vida tenemos muchos obstáculos, sí, tenemos muchos obstáculos, tenemos muchos problemas, pero es ahí cómo los desarrollas, ¿no? Yo aprendí y todos sabemos que nada será fácil, nada es fácil en la vida, en realidad. Pero vamos a ver cómo, como decimos acá, desarrollate, pues, ¿no? Claro. Sí, sí, yo estoy feliz, en realidad, de estar aquí. Tuve una invitación cuando estaba con ese impésimo de poder haber ido a Miami, pero lamentablemente no se dio la visa. Quiero salir de Perú para exponer un poco, pero yo sé que con el tiempo se hará. Es verdad, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, en realidad. Pero sí, contento de haber visitado muchos lugares de mi hermoso Perú. Fui a Chiclayo, mi madre es chiclayana y yo había ido a muchos lugares. Y cuando fui a Chiclayo, era como que llorar y decir, este, gracias a esta tierra preciosa tengo a mi madre. Y de pronto se dio la oportunidad de poder ir al museo del señor de Sipán. Cuando yo fui a ese museo, realmente, ese museo es algo como que, como que cambió un poco mi manera de pensar de muchas cosas. Amé siempre la cultura peruana porque mi padre siempre me brindaba libros que tenían mucho de cultura peruana y yo aprendía, aprendía. Pero ver las obras, recordar las obras del libro y hoy en día vivirlas en el museo de tumbas reales del señor de Sipán era como que increíble, de verdad, increíble. Yo hago arte urbano, hago arte moderno, pero también me gusta, estuve esculpiendo hace un tiempo, pero me gusta resaltar mucho la cultura en nuestro país, resaltar mucho la cultura moche, la cultura inca, la cultura Sipán, entonces eso es lo que yo trasladé en las esculturas de madera que hice. Y sí, te soy sincero, qué lindo haber visitado, haber visitado Chiclayo, visité Trujillo también, este lugar hermoso que se llama Chanchan, es una maravilla. Y cuando fui a Cusco ya fue como que ya, dije ya, qué lindo, de verdad, qué lindo, qué lindo es mi Perú, qué lindo es, aunque me faltan un montón de lugares por ir, que visité Nazca, los zapoaductos de Nazca, también es una cosa impresionante. Tengo una cita pendiente con Iquitos, con la selva del Perú, yo sé que también va a ser una maravilla ese viaje, pero sí, contento de haber visitado tantos lugares y haber aprendido de cada lugar un poquito, para crecer artísticamente. Sobre la identidad, ¿tú crees que los artistas modernos como promueven lo suficiente la identidad peruana y la vasta riqueza que tenemos en el país? Sí, yo creo que sí, hay muchísimos artistas de que trabajan con respecto a la identidad peruana, algunos trabajan con la identidad del barrio también, y sí, yo admiro, admiro lo que están haciendo, de verdad, admiro, hay, por ejemplo, tengo un compañero que se dedica a hacer letras, perdón, frases de barrio, frases peruanas, frases chalatas, y tiene mucho éxito. También tengo compañeros que resaltan, por ejemplo, toques peruanos como retablos ayacuchanos, como pinturas con graffiti que van relacionadas específicamente hablando de Perú, y sí, de verdad, es admirable lo que hacen, es admirable. Hoy en día, puedo decir que existen muchos artistas de que sí, que rescatan mucho la identidad peruana o la identidad de barrio, pero no solo porque lo quieran hacer, sino porque les nace, porque ellos, ya sé, es algo que dicen, yo me gusta pintar esto, yo me siento identificado con esto, y sí, sí, yo creo que sí. ¿Cómo definirías tú tu estilo artístico? Mi estilo artístico, a ver, lo que pasa que yo me gusta variar mucho artísticamente. Hoy en día, estoy haciendo un estilo que le llamo, este, algo, es como cómic, pero vectorial. Vectorial me refiero a todas las capas de luces que puedo poner en los trabajos. Hace un tiempo estaba haciendo un estilo un poco más sucio con respecto más de graffiti, más de manchar los cuadros y sobre ese, sobre ese fondo trabajaba los personajes, ¿no? Hay artistas que tienen 15 años manteniendo el mismo estilo y el mismo estilo y eso es chévere, me parece lo máximo porque, porque tú puedes ver ese estilo y dices, este artista es tal artista, tal artista y lo reconoces así en una. Pero yo siento de que a mí me gusta cambiar y mover, ser un poco camaleónico en el ámbito artístico, ¿no? Y adaptarme a lo que se está usando también. Me gusta, me gusta, no es algo que me voy a quedar encasillado en un estilo. Yo siento de que con el tiempo que estoy comencé, por ejemplo, cuando comencé un poco a trabajar sobre los lienzos, comencé pintando mucha cultura chiclayana, hablando del señor de Sipán, hablando de la cultura moche, comencé haciendo muchos cuadros que identificaban mucho eso. ¿Por qué? Porque me nacía, me gustaba. Luego mi técnica fue cambiando un poco y fui poniéndome un poco más moderno con respecto a graffiti, a manchas, a muchas, muchas cosas. Hoy en día estoy con este estilo cómic, vectorial, que trabajo con muchas luces, con muchas capas de colores y, sí, ¿para qué? Y yo pienso que de ahí me voy a mover a otro estilo y así voy a ir variando. No tengo algo definido en lo que yo pueda decir yo soy tal cosa en este ámbito. No puedo evitar preguntar, ¿estos muebles han sido producidos en tu taller? Los pinté aquí en la calle. Sí, sí, los pinté en la calle. La directora de Monumental me dijo es la cuarta vez que los pinto en realidad. ¿Ah, sí? Sí, sí, es la cuarta vez. Estos muebles han sido un éxito, de verdad, porque la gente se toma fotos, se toma fotos, están hechos de fibra, de vidrio y, sí, ya es la cuarta vez que los pinto y lo que actualmente le metí harto color para que se vea bien. Ya están un poquito deteriorados de normal, pero sí, sí, este es un toque bien, bien graffiti. Cuéntame, ¿cómo es tu día a día? Buena pregunta. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Mi día a día, hay una palabra preciosa que yo aprendí que dice que no te afanes por el día de mañana, porque cada día tendrá su propio afán, pero es una frase súper complicada, porque tú ahorita estás aquí, pero estás pensando qué tienes que hacer mañana y qué tienes que hacer mañana y qué tienes que hacer el otro día. Pero esa frase siempre te trae, como se dice, siempre te trae a tierra, ¿no? No te afanes por el día de mañana. Pero si te pones a pensar, no estoy contradiciendo la frase, pero también tenemos muchas tareas que hacer el día de mañana y el pasado mañana y así, así. Siempre me levanto agradecido a Dios por un día más de vida. Me levanto y pienso si mi madre estará bien o mis padres estarán bien. Me alisto, salgo a la calle y lo primero que hago es pensar en lo que tengo que producir y en lo que, gracias a Dios, los pedidos que tengo, ¿no? Porque tengo pedidos, tengo cosas que hacer. Y luego estoy, en mi cabeza siempre está pensando proyectar un poco más allá de lo que ya hice y un poco más allá y un poco más allá con respecto a mis trabajos artísticos. Y yo, como nos pasa a todos los artistas, nunca es suficiente con lo que vamos a hacer y siempre queremos un poco más y siempre queremos un poco más. Mi novia me dijo, ¿sabes qué? Todo está bien contigo, pero necesitas ayuda ya, o sea, ya está, está bien. Te soy sincero, al principio es difícil porque todo era comprar material, producir el material y vender el material. Era como una rueda, ¿no? Era como una rueda y todo lo tenía que hacer yo porque así es el inicio. El inicio es así, el inicio es difícil y mi novio me seguía diciendo, ¿ya necesitas ayuda? Recuerda, yo estaba como que ya. Conté con un compañero y le dije, por favor, necesito que me ayudes porque antes ya me había ayudado y me dijo, ya bueno, te ayudo, ¿qué hay que hacer? producir, vamos a producir, tenemos que producir esto, esto, y comenzamos a hacer como una maquinita, a actuar en orden, ¿está? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, entonces comenzamos a producir y las cosas iban funcionando, iban funcionando. Luego necesité un compañero más y las cosas siguieron funcionando. Pero también llegó un momento en que era como que, te voy a ser sincero, ¿ya? Uno de los problemas de nosotros los independientes es que nunca descansamos. Nosotros trabajamos de lunes, por ejemplo, en mi caso yo trabajo de lunes a domingo, llega la otra semana y comenzar de lunes a domingo y entonces es algo de que es difícil, de que es difícil, el emprendimiento es así, es súper exigente y está en ti de cómo vas a poder resolver las cosas, ¿no? Hoy en día puedo llegar y tengo que pintar lo que me han pedido y a la par que lo que me han pedido tengo que producir para vender y a la par de lo que produzco para vender tengo que también paralelamente hacer las obras grandes que son también para vender. Entonces, gracias a Dios ya tengo un ritmo de cómo hacer las cosas, ¿no? Llevo a la galería, estoy, comienzo con los pedidos, después de dos horas trabajo un poco de lo que le pertenece a la galería y después de eso trabajo un poco de lo que son las obras grandes y luego llegan más personas y me dicen que necesitan algo más y entonces así se va moviendo el engranaje en mi galería de esa manera. Qué loco, ¿no? De verdad, es verdad lo que dices, ¿no? El trabajo independiente es nunca parar. Sí. ¿Tú crees que eso ha sido como lo más complicado de emprender o cuál ha sido la parte un poco más dificultosa? La parte realmente, la parte más dificultosa es trabajar solo. ¿Por qué? Como le he dicho a mucha gente, entonces, si tú comienzas solo y todavía estás en el inicio y no tienes cómo pagar a personal, ¿qué es lo que haces? Tienes que hacerlo todo solo. Entonces, y todos dicen, sí, y todos me preguntan y en realidad si es todo solo, sí, le digo, yo tenía que ir a comprar, mover esto y arreglar esto y pintar y atender y dejar de atender y seguir pintando era como que una cosa loca. Hoy en día, que gracias a Dios tengo la ayuda, es como que, como que me facilitan mucho avanzar. Es como que ya, está bien. Es un respiro. Te juro que ya necesito unas vacaciones porque no me voy de viaje. Ya no recuerdo cuándo fue la... El último viaje fue a Cusco en el 2019 y desde ahí no he parado, no he parado. Cuando comenzó esto lo de la pandemia, es un momento, es triste, chocante, te soy sincero, fue una frustración tremenda porque tú te pones a pensar y dices que ya nada será igual y es verdad, nada será igual. Pero en mi reflexión y en momentos a solas es porque tuve muchísimo tiempo a solas, me gusta, te soy sincero, me gusta muchas veces la soledad porque la soledad te enseña mucho y yo sentía que Dios me decía produce para que luego puedas exponer. era lo que todo el tiempo recibía de parte de Dios, me decía produce para que luego puedas exponer. Y mucha gente sinceramente decía ¿qué estamos haciendo si todos nos vamos a morir? Y era verdad y sí, es gracioso pero es verdad, mucha gente se comenzó a morir, a morir, a morir y tú te ponías a pensar y tú te ponías a pensar ¿y cuándo nos toca a nosotros? Y pasamos por el tema, cada uno fue experimentando el tema del coronavirus y era como tener tu momento de reposo y te voy a decir algo insincero ya estaba a punto de escribir el testamento y decir estas obras se quedan para tal persona y otras obras y otras obras y yo sé que cuando me muera la van a vender y va a ser todo bonito y entonces de esa manera pensé yo y comencé a producir a producir a pintar cuadros a esculpir y te soy sincero fue algo que me mantuvo como que como que vivo a flote entonces ¿por qué? porque convivíamos éramos siete personas conviviendo en esta casona preciosa y era esculpir y alguien venía y te daba aliento te decía te ayudo te ayudo a lijar te ayudo a tirar un poco de cincel ya está bien y entonces al día siguiente te daban ganas de seguir esculpiendo esculpía y de ahí se me da ganas de pintar y en ese proceso a solas era como que ¿qué estamos haciendo? o sea ¿qué está pasando? ¿qué estamos haciendo? y yo solamente estaba enfocado en seguir y en sobrevivir ¿no? porque nos pasaba a todos en seguir y en sobrevivir en seguir y en sobrevivir y me ponía a pensar y oraba y decía oremos que todo que todo pase que todo mejore y cuando le pedí la oportunidad a la directora cuando ya pasó todo ella me conoce y ella tiene mucho cariño por mí y es una persona que yo admiro mucho y le dije te pido por favor que me des un espacio porque lo necesito está bien me dijo yo te doy el espacio si tú me prometes que lo vas a cuidar si vas a vivir todos los días y si te vas a sacar la michi por el espacio y yo le dije no solo te lo voy a prometer sino que te lo voy a demostrar le dije te lo voy a demostrar bueno pues vamos a ver toma las llaves cuando ella me da las llaves yo sentí algo como que ahora pues no yo soy me gusta ser sincero ahora apenas me dio las llaves llegué a la galería y lo primero que hice fue agradecer recuerdo ese día de verdad era como que levantar todo desde cero y fue algo como que decir ahí está tu responsabilidad y me dije a mí mismo ahora pues entonces comencé yo mismo ese día moví arreglé eran las 2 de la tarde y seguía trabajando y la llamo a mi novia y me dice dime que es verdad y yo le dije sí, sí, sí ya pero bien, bien, bien ya sabes lo que tienes que hacer arregla pinta ordena y este y ella me dijo ya tú sabes lo que tienes que hacer y se arregló seguía solo comencé solo y estaba pintando al día siguiente era como que volver a hacer y te soy sincero solo para ordenar la galería me demoré 4 días solo para tenerla bonita 4 días porque llamé electricista llamé a alguien que me ayude a instalar una vez que ya tenía la galería bonita dije voy a traer las obras y me voy a poner a ensamblar es poner la tela sobre los los bastidores y comencé a ensamblar en el día 9 yo ya tenía que abrir y entonces era como que ya el primer día entonces llamé a una persona que yo quiero mucho y le dije oye ayúdame para que para que voy a hacer mi primera exposición individual ayúdame pues para que mientras que yo hablo con las personas tú me ayudas a vender ya yo te ayudo que yo voy como tengo que ir nunca vino nunca vino nunca vino y entonces yo era como que estaba solo y a las 12 el mediodía estaba súper nervioso 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 pensando de que pucha y si no viene gente y que esto que lo otro y a las 2 recién comenzó a funcionar las cosas comenzaron a venir amigos que yo he invitado comenzó a llegar público algunos comenzaron a comprar a las 5 de la tarde pasó lo que yo anhelé anhelé sí no lo no lo imaginé pero sí anhelé anhelé que haya gente en la galería visitando amigos viniendo me a felicitar a desearme lo mejor yo deseo en tu primera exposición que te vaya bien que te vaya súper súper bien y me comenzaron a comprar cosas comencé a comprar unas comencé a comprender unas cosas medianas al final del día era como que como que gracias 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 a todos gracias gracias celebramos con dos vinos para terminar el día y para que feliz nunca voy a olvidar ese primer día en la galería individualmente y contento de verdad contento hoy en día hoy en día me sigo sacando la michi sigo pintando sigo yendo a comprar gracias a Dios tengo compañeros que ya me están ayudando y sí el apoyo es súper importante tú también dictas talleres ¿cómo es este proceso? este proceso comenzó ya hace desde el 2016 comenzó este proceso y no es tan fácil ya no es tan fácil trabajar con niños o jóvenes ¿por qué? les damos guantes les damos antiguamente se daban mascarillas hoy en día no es necesario porque todos tienen una mascarilla personal pero sí dicto los talleres lo más difícil es con los niños porque ellos son muy juguetones entonces hay que tener mucho cuidado porque el spray ya me ha pasado que que cuando yo estoy siempre detrás de ellos cuando no apuntan bien le puede caer en su vista o si apuntan de costado el el ¿cómo se dice? el aerosol le cae en sus ojos es algo muy muy delicado y entonces siempre estoy de ellos usando una palabra chicos el punto a la pared por favor el punto a la pared y siempre estoy viéndolo atentos y en todo momento por favor y ellos me ha pasado que están así y de pronto le echaron al cabello a su compañero y entonces y entonces él no se dejó y le manchó la ropa y fue una locura de verdad trabajar con las clases de grafica he tenido tantas anécdotas una vez un un niño manchó un carro carísimo 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 era me acuerdo recuerdo que era una Dodge una camioneta Dodge carísima y yo dije no ahora qué hago y su mamá se volvió loca señora por favor este tengo un amigo afuera que conoce mucho de autos y trabaja con los autos limpiándolas qué hago qué hago ya yo tengo pulidor en una pulidor creo que así se llama pulidor sí pulidor sí agarró el pulidor y le pasó así le pasó así y otra trapo limpio y otra vez pulidor y trapo limpio y cuando cuando lo limpio era como que uff no pasó nada ya 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 pero te imaginas o sea te imaginas lo que es un planchado de carro por tu responsabilidad era como que pero sí o sea me volví un experto dictando clases hoy en día porque ya tengo mucho tiempo trabajando con niños tengo bastante tiempo trabajando con niños y sí es te soy sincero no solamente hay que saber pintar hay que saber enseñar yo pienso que eso es eso es clave tú puedes saber enseñar pero si tú no transmites en realidad cómo deben pintar aprendí algo de una cause muy importante que cuando la gente venga tú tienes que saber que es su primera experiencia y que esa primera experiencia tiene que ser linda bella tiene que ser bonita no no pienses que todo es monótono monótono y que todo tiene que ser así 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 no tienes que ellos tienen que saber que la tú tienes que saber que ellos la tienen que pasar bien no no pienses solamente que es tu trabajo sino que tú tienes que saber de que ellos en su primera experiencia la tienen que pasar una maravilla y yo creo que eso fue el éxito de 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 cómo enseñar de cómo transmitir y que ellos se lleven la experiencia más bonita del mundo y me ha pasado muchas veces que ha habido gente que ha regresado hasta cuatro veces y me han recomendado mucho aló este tengo tu teléfono que una persona me 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 pasó tu teléfono por favor y así y así se ha ido moviendo como una cadena para qué bien finalmente qué consejo le darías a las personas que están buscando emprender que primero apunten bien que proyecten algo bien porque porque las ganas las tenemos todos en realidad pero si tú no proyectas bien y no estás la palabra es esta si tú no estás enfocado no vas a lograr nada de verdad me ha pasado he emprendido otras cosas pero por no estar enfocado es como que tú mismo te vas a preguntar qué estás haciendo qué estás haciendo enfócate bien averigua bien pregunta bien y todo va a salir bien bien muchas gracias nada